Escucharemos también el testimonio de Sebastián Pérez, quien es representante del Ejido de Candelaria. Ya que se aprobó en la Asamblea, entonces los ejidatarios dijeron que es bueno que nombraron una comisión para ver por qué llegó una persona en el Ejido cuando se celebró esa Asamblea Extraordinaria, que se llama Javier López Ramírez. De ahí nos dijo que ya están de acuerdo con las demás comunidades donde va a pasar esa autopista. Nos dijeron que las demás comunidades ya se han firmado, pero para ver si es realmente. La Asamblea nos dijeron que se nombrara una comisión para ver si es cierto. Entonces, días después, fuimos a hacer un recorrido donde va a pasar esa carretera. Fuimos preguntando en comunidades y ejidos, pero resulta que las demás comunidades no están firmadas, no están de acuerdo, niegan el paso. Quizá algunas comunidades o algunas personas de las comunidades, tal vez, pero la mayoría no están de acuerdo que va a pasar el autopista. Hicimos un día completo el recorrido, pero resultó de que no están de acuerdo. Entonces, el delegado de autopista, que se llama Javier, nos está mintiendo, nos está diciendo una información falsa, porque no es cierto lo que dice, que ya están de acuerdo. Cuando fuimos a preguntar de las más ejidos allá, hasta en el municipio de Chilón, nos dijeron también, de que así dicen, que el ejido de los altos de Chiapas ya están de acuerdo. Entonces, eso, donde hicimos a conocer entre ambas partes, nosotros de Candelaria y otros ejidos del municipio de Chilón, por ejemplo, de Bachajón, nos dijeron también que no están de acuerdo. Entonces, por eso, ahorita con los ejidatarios no vamos a permitir, porque se ve que todas las demás comunidades, los habitantes, no están de acuerdo con ese proyecto. Nada más.